última hora confirman una triste noticia don chente fernández es hospitalizado esto se sabe hasta el momento no puede ser no puede ser que estés así comentaron hospitalizan a vicente fernández en guadalajara su hijo gerardo confirmó que el charro de huentitán estaba hospitalizado pero están descartando que tengan kobe vicente fernández se encuentra hospitalizado desde el pasado martes en el hospital de guadalajara jalisco hasta el momento no se ha confirmado la causa de por la cual el cantante sigue en el hospital donde está acompañado de su esposa cuquita de fernández aunque su hijo gerardo aseguró en breve en entrevista con los medios de comunicación que todo se debe a una infección en las vías urinarias afirmó que su padre está bien de salud y descartó que padeciera cualquier enfermedad de acuerdo con reportes durante la madrugada del martes el intérprete de 81 años presentó fiebre dolor corporal y malestares estomacales que no habían podido controlar por lo que la familia decidió llevarlo al hospital privado para que fuera entendido en un principio la familia sospechaba de que vicente fernández quien ya fue vacunado podría haber contraído kobe por lo que fue sometido a una prueba de la que sin embargo no se ha dado a conocer el resultado se especula que el intérprete de mujeres divinas y el rey podría salir del hospital este jueves la noticia conmocionó a todo méxico al enterarse qué es lo que está pasando hospitalizan a don chente fernández está conmocionando a méxico toda la verdad y lo que está pasando con chente y su salud el país está preocupado por lo que pudiera suceder no sé cuándo vaya a salir comenta don chente fernández el cantante de 81 años de edad llegó en una silla de ruedas a la clínica privada donde lo mantienen en observación médica los primeros reportes de los medios locales quienes reportan que el charro del buen titán quien en este 2021 se enfrentó a un escándalo de acusaciones señalaron que fue trasladado al hospital por un posible contagio pero sin embargo su hijo ha desmentido eso pues dice que no todo está bien sólo tiene una infección en las vías urinarias gerardo fernández hijo de don chente aclaró la razón por la que el cantante ingresó de emergencia a un hospital señaló que lo trasladaron porque presentó un cuadro de temperatura dolor muscular y malestar estomacal derivado a un problema de las vías urinarias pues se comenta que don chente fernández ya mantiene este problema años atrás de las vías urinarias y que necesita ayuda sin embargo los usuarios piden oraciones para que por favor don chente fernández se encuentre bien pues dicen que en realidad necesita ayuda hasta ahora estaremos al pendiente de lo que suceda con la salud de don chente fernández y por supuesto llevarle seguimiento cuando salga del hospital en su natal guadalajara jalisco ya que las cosas están complicando muchos dicen que puede tener kobe sin embargo no lo han confirmado aún piden oraciones don chente no te vayas todavía no te pierdas nuestro nuevo canal chisme express tv ya está para que vayas a suscribirte lo mejor en chismes noticias y tendencias sin censura sólo para ti tienes que verlo revelan minutos antes de que jose manuel zamacuna falleciera momento exacto antes de que él se fuera toda la verdad en tu canal favorito frida sofía revela asqueroso secreto de enrique guzmán también abusó de mí en acapulco no puede ser es un desgraciado reveló frida sofía al respecto sobre su abuelo enrique guzmán lo último en noticias abogado de frida sofía muestra prueba de adn muestra la verdad si es tu papá enrique guzmán suscríbete